5 estrellas de rock que también escriben cómics Tom Morello, el afamado guitarrista de Rage Against the Machine y Audio Slave, escribió en 2011 un cómic para Dark Horse llamado Orchid, el cual se basaba en el personaje del mismo nombre, que es una prostituta adolescente que descubre que ella es más de lo que la sociedad le ha impuesto. Constó de 12 números, divididos en 3 volúmenes, publicados entre 2012 y 2013. Rob Zombie, aparte de música y cineasta, Rob Zombie es un prolífico escritor de cómics, ya que cuenta con varios cómics escritos en diferentes compañías y de diferentes temas, entre estos tenemos Spook Show International, en el cual trataba de temas para adultos. También la que puede ser su obra de cómic más famosa, The Haunted World of El Superbeast O, el cual hasta cuenta con su propia película animada. The Nail, miniserie de 4 números que cuenta la historia de un luchador, que en un viaje familiar se enfrenta a varias amenazas. Bigfoot, el cual escribió para IDW en el 2005, contando la historia del mítico Pied Grande. En el año 2004, Courtney Love, integrante de Holt y vio de Corcovain, coescribió junto a Stuart Levi una manga llamada Princess Eye, el cual cuenta la historia de una extraterrestre con amnesia, que es transportada a Tokio desde su tierra que ha sido devastada por la guerra. Fue publicada en la revista japonés Chinchanokan's Wings, y en inglés por Tokio Pop, entre 2004 y 2006. Cody Taylor, House of Gold and Bones, es una miniserie en formato comic book, de 4 partes publicadas por Dark Horse Comics, escrito y publicado por el vocalista de Stone Sword y Slipknot, Cody Taylor, el cual está basado en dos álbumes conceptuales realizados por Stone Sword, del mismo nombre, entre 2012 y 2013. Glenn Danzig, el vocalista de Misfits, Sam Hain y Danzig, tiene varios cómics publicados como autor desde mitad de la década de los noventas. En 1994, funda su propia publicitaria de cómics para adultos, llamada Verotic. Entre sus publicaciones cuenta con A Taste of Cherry, God, G. Rouge, Dark Horror of Morella, Death Dealer, Satánica, Verótica, Verotic World, Jowar God, entre otros. Scott Ian, guitarrista de Antrax y Stormtrooper of Death. Scott Ian comenzó su carrera escribiendo el cómic del personaje Lobo para DC Comics. Fue una miniserie de dos números llamado Lobo, Highway to Hell, en el año 2008.